El empresario industrial y precandidato presidencial del partido Arena, Javier Simán, lanzó su campaña con la que pretende incidir en la militancia del Instituto Político de Derecha de cara a las elecciones internas. Queremos que se gobierne pensando en nuestra gente, apegados a la ley y resolviendo los problemas que a diario sufren nuestros hermanos salvadoreños. Y todos dicen que la política es sucia, pero la dejamos en manos de la misma gente. Todos criticamos, pero nos quedamos de brazos cruzados. Es hora que todos nos involucremos y cambiemos este país. Y por eso lo necesito a todos ustedes. Este trabajo no lo voy a hacer yo solo.